15 curiosidades sobre los cerdos, parranos, puercos, cochinos, sus crofa domesticus, o como tú quieras decirle. Seguramente ya habrás escuchado algunas curiosidades de cerdos, como que fueron el primer animal doméstico de la humanidad, o que son uno de los animales más inteligentes del planeta, más que los perros e incluso que los primates. Pero por mucho que creas que tú sabes sobre este animal, hay muchas cosas que todavía no sabes y que en esta lista te van a sorprender. Así que quédate hasta el final. 1. El bacon o tocino es una de las carnes preparadas más antiguas, ya que se originó ni más ni menos que en el año 1500 a.C. En el siglo XII algunas iglesias ofrecían el plato de este alimento a sus feligreses, si éstos podían jurar que durante todo el año no se habían peleado con su pareja. 2. Los cerdos recién nacidos tienen la capacidad de reconocer la voz de su madre, y corren hacia ella cuando la llaman. Las mamás cerdo también acostumbran a cantarle a sus crías. Además, y ésta es una de las curiosidades de los cerdos que demuestra su gran inteligencia, a los dos meses ya reconocen su nombre. 3. La conocida expresión de sudar como un cerdo es una gran mentira. Los cerdos no tienen para empezar glándulas sudoríparas, y de hecho una de las maneras que tienen para combatir el calor es mediante otro cliché propio de su especie, revolcándose en el fango o en el lodo. 4. Los cerdos son capaces de hablar entre ellos. Se ha distinguido hasta 20 vocalizaciones diferentes que transmiten un gran número de mensajes. Por ejemplo, pueden decirse que tienen hambre. Y son ruidosos. Un cerdo puede llegar a gritar con más volumen que un avión supersónico. 5. Hay cerdos que son capaces incluso de nadar. En una isla deshabitada de las Bahamas, por ejemplo, no es raro ver que un espejo de cerdos salvajes que habitan en la isla se echan al mar con el fin de acercarse a los barcos turistas y llevarse un poquito de comida en la boca. 6. Los cerdos comen absolutamente de todo. Tienen una dieta unígora, con lo que no le hacen ascos ni a la verdura ni a la carne. De hecho, a algunos granjeros le dan de todo tipo de manjares que parecen reservados a los seres humanos para comer, como por ejemplo helados, cereales, incluso se comieron a un granjero que murió en una pocilga de un ataque al corazón. 7. Otra de las curiosidades de los cerdos está relacionada con el hecho de que, aunque no tienen muy buena vista, tienen un olfato increíblemente desarrollado. Son capaces de buscar comida hundiendo el hocico en la tierra. El olfato de un cerdo es unas 2.000 veces más potente que el de los seres humanos. 8. El comportamiento social de estos animales también es muy asombroso, ya que, por ejemplo, prefieren dormir abrazados, también y al igual que los humanos. Efectivamente, los cerdos se parecen mucho más a nosotros de lo que pensamos. Estos increíbles animales también pueden soñar cosas. 9. Otra de las curiosidades de los cerdos más sorprendentes es que son unos animales muy limpios, al contrario de todo lo que se les cree. Se enseñan a sí mismos, por ejemplo, a hacer sus necesidades lejos de donde comen y solo se revuelcan en el fango para refrescarse, incluso viviendo en una comunidad. Esos animales establecen un lugar común a donde ir a aliviarse y no dejarlo todo como una pocina. 10. Como los cerdos se parecen tanto a los humanos, se usan sus células madre para investigar todo tipo de enfermedades que nos afectan. Para situar estas células más fácilmente, unos científicos chinos han cruzado cerdos con especies de medusa, de manera que la lengua y el morro de estos cerdos brille con la luz ultravioleta. 11. Una de las curiosidades de los cerdos más inesperadas es que es uno de los mamíferos más comunes sobre la Tierra, ya que actualmente hay un billón de cerdos en algunas partes del planeta. Eso hace que exista un cerdo por cada seis humanos aproximadamente. 12. Se dice que para el cerdo se aprovecha hasta los andares, y no podría ser más cierto. El pelo, por ejemplo, se usa para hacer pinceles. Las válvulas del corazón de los cerdos, por ejemplo, se acostumbran para usar en todas las plantas por lo parecida que son a los de los humanos, y no solo se usa para fabricar cosas o hacer comida. 13. En China, la visión del cerdo difiere ligeramente de Occidente. A pesar de ser una parte importante de su dieta, el cerdo no solo forma parte del calendario chino, sino que también se le asocia a la virilidad y a la fertilidad. Por eso, es habitual encontrar estatuas de animales en los dormitorios de las palejas que quieren tener iconos. Palejas, porque ya me hice chino. 14. Aunque en algunos países culturalmente no se consume, la carne de cerdo es la más consumida del mundo, gracias a países como China, el mayor consumidor. De toda la carne consumida en el mundo, un 40% es de cerdo, un 34% pertenece a aves, y un 21% es ternera. 15. Así como cerdos inmensos como Big Bill, que pesaba más de mil kilos, también existe una especie de cerditos en miniatura. Estos animales han ido ganando más y más popularidad con el paso del tiempo, y se han convertido las mascotas de mucha gente, incluso de famosos. Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado, si te gustó deja tu like, suscríbete y compártelo para hacer cada vez más, como siempre, muchas gracias y hasta pronto.